Se me dice el bocadero con su pinche ojo wey Ok, está en el ojo Entrado por donde está Chambé Por donde yo Chambé One, only one Two, three con Chambé Nada más uno está atrás Arriba, atrás, arriba Vamos por el de arriba pinche de crot wey Crot, vamos Ok, está arriba, está arriba Solo, solo Solo, solo Vamos, vamos Crot, vamos Crot, vamos Crot, abajo Unos acá, unos acá, unos atrás de mí wey Unos atrás de mí Vente Crot No, 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 no Voy a ir con ustedes Vamos, vamos, vamos Crot Ok Ok, otra vez 3 3 3 japonés se sol no el lieto es la lucha wey no aguanta wey otra vez igual arriba otro otra vez igual arriba otro una arriba no tres arriba wey jajajajajaja 3 upstairs ya white stairs no ya la ventana ya, dejele venir ya, borde, quítate la ojo ya, borde, quítate la ojo ya, borde, quítate la ojo borde, quítate borde, quítate tranquilo nervioso ok, quiero darme hasta el otro, quiero darme contigo ok, probé, disconnecto no, estoy aquí, estoy aquí oh, no, no, ok, un carro disconnecto ok, tengo uno en el derecho Tres con sicario Tres con sicario Vale verga Verga estoy bien pinche Rojo la verga Ahí están Los tres aquí en frente Los tres en frente Ok No, 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 no Tres Tres, tres No, 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 no Tres Los tres Los tres Los tres Tres Ya, papá Ya contigo, sicario Tres 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 doble 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 no que nada se usa el pinche el ojo wey jajajajaja eee jajajajajajajajajajajaja ¿no regresas? el posilio saco ¿ci ee? ¿se meta así entre así no? ¿Le dices tú o qué pedo? Sí, dile, güey Le agarró mi pinche ahí, güey ¿Ese, güey? ¿Pero es el Carlos? Sí, güey